Hoy conversamos con un oyente del podcast que nos va a compartir sus experiencias de seguir emprendiendo mientras está trabajando aún. Así que si quieres escuchar lo más, te invito a que lo hagas hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 382. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento apasiona más imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse de tener un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y la trabaja cada día con pasión, con ganas, con energía, es algo que le apasiona, que le gusta, y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De esto se trata este video podcast en el cual tratamos de sacar todos los días de lunes a viernes contenido de alto valor para guiar justamente a esos emprendedores en esos primeros pasos y evitar así un poco el riesgo. El riesgo siempre va a estar ahí latente, pero lo evitamos capacitándonos constantemente. Y este podcast debe estar para eso. En todo caso, un martes más, martes 10 de marzo del 2019, ¿no es cierto? Ya saben, los martes traemos entrevistas, ya sea a emprendedores o a expertos en algún tema para que nos ayuden. Y hoy les quiero, antes de avanzar y de dar la bienvenida al invitado que tengo el día de hoy, voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas, a todos aquellos, aquellas personas, hombres o mujeres, que están trabajando en relación de dependencia, que tienen su trabajo, pero que por obvias circunstancias o no les gusta, o les cansa el tema del tiempo, o el tema del apago, el ambiente laboral, en fin, cualquier cosa, no se sienten a gusto, o simplemente están en algo que no les apasiona y que pues ahí les está picando alguna ideita y que ya comienzan a trabajar en ese emprendimiento de la mano, paralelamente, dándole un espacio a la semana, no sé de cuántas horas puede ser, para ir creciendo en esa idea. ¿Por qué? Porque justamente el invitado que tenemos el día de hoy, que justamente incluso es un oyente nuestro, hemos tenido el placer de invitarle y estamos conectándonos desde México. Así que le doy la bienvenida a Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Katia, muy bien, muchas gracias, feliz, encantado por esta invitación. Es un placer, te saludo con mucho gusto, desde la Ciudad de México, en la República Mexicana, capital. ¡Qué perfecto! Me encanta, me encanta México, he tenido la oportunidad de conocer, es una ciudad maravillosa, me encanta la gente. Te cuento que hay un tema, que cuando yo viajo siempre me dicen, bueno, en general, he sabido que no solo a mí, sino a todos los ecuatorianos, a veces la gente de otros países nos confunde con México. Me encanta la cultura de México, me parece que es una, es una, que diríamos, una sociedad sumamente próspera, tenemos mucho en común. Así que desde aquí, un fuerte abrazo a Giorgio y a todas las personas que desde México, recuerden que el video podcast, como es de, sale en un medio digital, nos escuchan bastante desde México, así que desde aquí, un fuerte abrazo a toda la gente de México que nos está escuchando. En todo caso, bueno, como les decía, Giorgio es de un oyente del podcast, un rato estuvo conectado a un directo, y ahí me comentó, pues, que él tiene su programa en un medio digital, así que me llamó mucho la atención, conversamos, y aquí está. Está para compartir, porque estoy seguro que el caso que él nos va a compartir, su experiencia, será la experiencia o el vivir, no exactamente el mismo, pero muy parecido a muchas otras personas que están en relación de dependencia y que quieren lanzarse por un nuevo emprendimiento, su emprendimiento, su idea, lo que les apasiona, de eso se trata el día de hoy. Así que, bueno, ya he dado una premisa un poco, pero quisiera que de tu boca, de tus labios salga, mi querido Giorgio, ¿quién es Giorgio Alvarado? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué es esto de cómo te has esforzado en hacer, en qué trabajas actualmente, y cómo estás ya trabajando en algo tuyo propio? Así que coméntanos, por favor. Claro que sí, gracias, Katia, gracias para todas las personas que nos estén viendo en este día, en este momento, es un gran gusto para mí, bendiciones para todo mundo. Pues fíjate que sí, mi nombre es Giorgio Alvarado, yo tengo actualmente 50 años, 50 años y medio, y pues bueno, estoy trabajando desde hace 15 años y medio, también casi 16, en una empresa profesional de productos de belleza. Comercializamos una línea profesional de epilatorios, ese es el nombre correcto, todo lo relacionado a depilaciones. De tal manera que desde ese tiempo, como te repito y como les comento, estoy trabajando en esta empresa. Antes he tenido otros tres trabajos, me considero una persona muy estable laboralmente, sin embargo, siempre con muchas inquietudes, siempre con muchas ganas de trascender, de hacer algo, de ir más allá del común denominador. Entonces, a lo largo de todo este tiempo laboral, pues he estado incursionando en algunas actividades que no me habían sido rentables, que por alguna razón no había tenido yo los factores, las herramientas, el conocimiento, para poder continuar, para poder consolidar. Siempre he tenido mucha disposición, siempre he tenido un sueño, pero hay algunos factores que se estuvieron atravesando, por los cuales tuve que desistir de ese emprendimiento, que estuve llevando colateralmente con mi trabajo, porque como te repito, hace 30 años que soy empleado, que dependo de una nómina, de un sueldo, de algunas empresas para las que he trabajado. De tal manera que esa es un poco de la historia de Giorgio Alvarado, y resulta que hace tres años y medio, conocí yo del crecimiento personal, del desarrollo humano, y esto me ayudó a poder conocer una serie de herramientas, una serie de recursos, para poder crecer, para poder conocerme, e ir hacia adentro, y entonces poder descubrir y sacar a la luz todas estas fortalezas, dones, habilidades, lo digo con toda la humildad, con toda la sencillez, que a final de cuentas todos tenemos, y es así como he empezado a atreverme a hacer algunas cosas distintas. Como les comento, tengo este trabajo y estoy perfectamente estable, sin embargo no me es suficiente, ¿sabes? No me es suficiente en el sentido, no precisamente económico. No decir necesariamente por el, exacto, eso iba a decir, no necesariamente ha de ser por el dinero, sino por esa realización personal que te estaba faltando y que por eso te lanzaste a hacer. Perdona que te interrumpa mi querido Giorgio, pero es que quiero acotar algo muy interesante que has dicho. Una, primero, hablar que el tema de la edad, hay ciertos prejuicios de que sí, que bueno, a cierta edad, ¿cómo voy a hacer cosas nuevas y todo? Pues para nada, la edad es de alguna manera incluso algo susjetivo, porque uno puede sentirse realmente joven y la edad pues cronológica no tiene nada que ver. Así que eso por un lado. Otro, pues que de pronto ya tuviste un pequeño, ¿qué diríamos? Una oportunidad, un fracaso o algo que no te funcionó. Esto es normal. Cuando nosotros emprendemos, no le vamos a dar a la primera. Es como cuando nos dan recién algo, este tema de las flechas y al arco, ¿no es cierto? No le vamos a apuntar directo a la liana al punto que es, sino que se nos va a ir por otro lado. Entonces, estos intentos, esto es normal. Lo importante es que sigamos aprendiendo de aquellos aprendizajes que no nos funcionaron. Y bueno, la invitación también sería a fracasar con el menos, diría, el menos valor económico posible. Pues es importante, y de hecho, esto siempre hemos hablado en el podcast, que lanzar de pronto emprendimientos online. Eso que me comentaste de hacer, de que estás con tu programa en medios digitales, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con tecnología, medios digitales, marketing digital, ayuda y potencia a que tú puedas comenzar sin invertir algo. Porque claro, antes en otro tiempo, pensar que uno puede estar en la radio o en la televisión, era solo para las empresas grandes y que tenían bastante dinero. Pero ahora, los medios de comunicación han cambiado por completo, las redes sociales facilitan mucho. Entonces, esta experiencia me parece interesante y que debemos aprovechar este escenario. En todo caso, síguenos comentando, mi querido Jocho. Claro que sí, gracias. Acabas de resaltar un punto muy importante. ¿Qué es esto? Que es el atrevernos, sin importar cualquiera que sea la edad, cualquiera que sean la situación en la que estás actualmente. Yo, como te decía, a mis 50 años me sigo a atrever todos los días. Por ejemplo, deja de adelantarme un poquito. Este año voy a comenzar a estudiar la licenciatura en psicología, ¿sabes? Qué bueno. Voy a hacerlo seguramente en línea, porque no va a ser en lugar de, sino va a ser además de. Y bueno, para ir entrando en materia, sí tengo un trabajo, sí puedo cubrir mis necesidades básicas, compromisos que tengo con mis hijos, con mi mujer, con los propios. Sin embargo, ese es un punto también que me ha llevado a ir tras de esos sueños. Yo hace algunos años, hace más de 20 años, que trabajé para una empresa refresquera, muy importante a nivel global, a nivel mundial, aquí en México. Y fue ahí como empecé a descubrir que tenía yo esta capacidad y este sueño, sobre todo. Fue como empecé a construirlo sin saber, sin tener idea de cómo es que iba a poder lograrlo, porque estaba yo en el área de ventas de una empresa de productos de consumo masivo. ¿Cómo iba yo a llegar a atreverme? ¿Cómo podría yo tener los medios suficientes para poder estar haciendo lo que hoy hago? Y voy a entrar ahorita más en materia todavía. Fue que tenía ya ese sueño, que tenía ya esa convicción, y que no sabía en ese entonces cómo hacerlo, por falta de madurez, por falta de convicción, por falta de creer en mí. Es un punto sumamente importante en cualquier emprendimiento. Y fueron transcurridos los años. Llega el momento en el que hace tres años y medio, conozco de este mundo del desarrollo humano, del aspecto personal, en un entrenamiento de vida, de estos entrenamientos transformacionales. Y fue como empecé a trabajar en mí, a creer en mí, a poder identificar que todo es posible, que los medios están solamente en la mente, y que el tipo de creencias con el que venía yo operando, por experiencias de vida, por entornos, por contextos, que me habían estado limitando, y había estado yo frenado, y ya en determinada conformismo, en pensar, bueno, yo ya tengo un trabajo, yo ya tengo una casa, yo ya tengo hijos, ya tengo un auto. Estar en tu zona de confort. Con eso me es suficiente, pero sabes que, eso estaba alimentado muy probablemente por el miedo, por la falta de conocimiento, por la falta de herramientas, la falta de imaginación, de creatividad, y una serie de factores, que me estuvieron a mí limitando, y pues mejor me quedo efectivamente, en esa zona de confort, en esa zona cómoda, que por cierto, es la más incómoda. Porque cuando te atreves a ir más allá, cuando te atreves a expandir tu caja de creencias, te das cuenta que es afuera, este pequeño cuadrito, o círculo, si lo podemos representar de alguna forma, donde están los sueños, donde está la casa de mis sueños, donde está el auto de mis sueños, la pareja de mis sueños, mi consolidación, mi plenitud, porque no tenía yo las ganas de quedarme, como hasta ese entonces estaba. Me funcionaba, estaba bien, me sentía cómodo, pero me di cuenta que había más, mucho, mucho más en realidad. Y fue entonces como empecé a hacerme de estas herramientas, como te repito, a ver entonces, lo que mencionaste también hace unos minutos, aquellas faltas de acierto, aquellas faltas de éxito, yo le llamo, yo tengo, yo manejo mucho un lenguaje optimista. Para mí no existen los problemas, ¿sabes? Para mí existen los retos, para mí existen los temas a desarrollar, para mí no existe la carencia, para mí es el trabajar en la abundancia, en que necesito ser más pleno en cada una de estas cosas, de tal forma que fue como empecé a, de esas experiencias, podemos llamarle errores, son como tal fracasos, no aciertos, pero para mí es una experiencia, para mí es partir de un punto en donde sé, que por lo menos en aquel momento o en este, no me ha funcionado, pero eso no me derrotó, eso no fue suficiente, para que la vida me dijera, alto, ya quédate como estás, mira ya tu edad, mira ya lo que has conseguido, sí, sé de dónde vengo, pero también tengo muy claro a dónde voy, entonces, es cuestión de poder atrevernos, a ver cómo conseguirlo, fue entonces, como te decía, que empecé a trabajar en estos ejercicios, en estas, con estas herramientas, que han sido varias, del coaching, de la programación neurolingüística, de algunas, y tantas corrientes, vertientes que hay, a confiar en mí, a creer en mí, y atreverme a hacer las cosas, porque no basta solamente, el tener un plan, dicen por ahí, que planeación sin acción, es solamente ilusión, cuántas personas no conocemos, que están, tienen planes maestros, aquí en sus mentes, pero cuando lo llevas a cabo, y entonces, es donde vienen estas creencias limitantes, es que tengo miedo, pues, pero con todo y miedo, hazlo, es que no tengo los conocimientos, o las herramientas, ¿sabes qué? Hazlo, ¿sabes cómo fue que empecé yo, con mis primeras participaciones, en Facebook, con mucho miedo? De hecho, eso te iba a preguntar, bueno, has dado un marco general, de todo este proceso transformacional, que tú has vivido, y me encanta, porque es lo que promocionamos, aquí en el podcast, ¿no es cierto? El a pesar de los miedos, atreverse a confiar en ti, a buscar ese constante conocimiento, ese constante crecimiento, salir de tu zona de confort, a pesar del miedo, ten creatividad, busca la plenitud, busca la abundancia, no hay la carencia, en fin, todo esto, son cosas, que nosotros realmente, creemos firmemente, y que por eso estamos aquí, dando un contenido de valor, para toda la gente, que pueda aprovechar de esto, que mucha gente no lo conoce, o y que está, de pronto, la gente en general, y a veces es triste ver, que vive como un automático, vive pensando que, lo que está viviendo es normal, que no puede aspirar a más, y esto no es así, en todo caso, y me gustaría ir aterrizando, un poquito ese día a día, ¿no es cierto? Tú dices que las primeras, transmisiones que las hiciste en Facebook, pues seguramente con mucho miedo, con muchos errores, que es normal, y después tú, y es ticioso, porque cuando uno regresa a ver, las primeras pasas, dice, ay, ¿cómo es esto? ¿y cómo es el otro? Pero es normal, porque a base de ese aprendizaje, de esos errores, es que ahora tú puedes lograr, hacer donde estás, siempre nosotros somos, en la actualidad, el producto de, lo que hemos vivido anteriormente, en todo caso, vamos contando este día a día, bueno, te dedicaste a capacitarte, buscaste conocimientos, se prendió esa chispita en ti, y ahora, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿qué es lo que diste? ¿y cómo llegaste, sobre todo, a dar este, a dar tus charlas, tus conferencias, tienes tu programa, ya nos irás comentando, estos dos programas que tienes, en los medios digitales, ¿cómo fue ese paso, de llegar a donde estás ahorita? Pues mira, fue cuando, me decidí, cuando pensé, que solamente de mí, dependen los resultados, que no podría ya, desperdiciar más tiempo, porque, si bien es cierto, es que tengo mucha vitalidad, tengo yo un plan, de vivir 90 años, y estoy trabajando para ello, es que no lo tengo seguro, lo único seguro, es la muerte, y no me voy a esperar, a que me alcance, y a que me alcance, y me quedé a la mitad, de mis sueños, o peor aún, no haber empezado, fue que empecé con miedo, fue que empecé con, falta de conocimientos, de herramientas, pero me atreví, y sobre la marcha, fui puliendo, sobre la marcha, se fueron, fueron apareciendo, los maestros, fue apareciendo el camino, y fue entonces, como surgió la posibilidad, de hacer el primer programa, que hasta la fecha tengo, que estoy a punto, de cumplir dos años, es un programa de televisión, que se transmite, vía internet, por Facebook, y desde un sitio web, con mucho miedo, porque no es lo mismo, estar hablando contigo, ahorita Katia, estar hablando con 30, 50 o 100 personas, que he tenido la oportunidad, en algunos foros, estar hablándole, solamente a una cámara, una cámara, en donde no sabes, si te están viendo, si te están escuchando, cómo lo estás haciendo, y estaba yo muy rígido, y con muchas políticas, con mucho nervio, porque no soy periodista, no soy comunicador, no soy locutor, no tengo una preparación formal, hasta este momento, como tal, pero lo que sí tengo, es un gran corazón, y una gran convicción, y una necesidad de crecer, y de poder seguir siendo, siempre un canal, un conducto, para poder llevar a las personas, la información, que está siempre en el aire, y ese es el motor, ese es el primer programa, ese es el motor, lo que tú tienes, ese es el motor, justamente lo que tú dices, y esto aplica para todo el mundo, no hace falta que en ese momento, no tengas todo el conocimiento, lanzarse con ese corazón, con esas ganas, porque ahí se van abriendo los caminos, que es lo que has comentado, cuéntanos, cómo ha sido esa experiencia, de estar ya, en este programa radial, y de qué trata el programa. Ok, ha sido una experiencia, muy linda, muy enriquecedora, hoy desarrollamos temas, de crecimiento personal, de desarrollo humano, en tantas vertientes que hay, y bueno, he tenido la oportunidad entonces, de que se acerquen, lleguen, busquen yo además también, a grandes maestros, dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y si no aparece, yo lo busco, ¿sabes? Por supuesto. Porque no voy a estar esperando solamente, como ya estoy en la vibración, del aprendizaje, y de la apertura, si llega, pero qué mejor que buscar, porque de eso habla el emprendimiento, no solamente esperes, no solamente tiras, o entregues al creador, yo soy una perspectiva virtual, y bueno, pues ahí te encargo, yo ya entregué, yo ya pedí, yo ya declaré, sí está bien, pero trabaja, ten un plan, llévalo a la acción sobre todo, ¿no? Entonces han pasado ya prácticamente dos años, y hace cuatro meses también, por casualidad, que sabemos que no hay casualidad, sino sincronicidad, causalidad, es que se dio el espacio para tener un segundo programa. Quiero que sepas, para tú y Rui, ya lo platicamos, pero las personas que lo estén viendo, que todo esto ha sido además de, porque no he dejado mi trabajo, no he dejado además de manejar un negocio, una comercialización de productos, alternamente a mi trabajo. Tengo hijos, tengo esposa, acabo de casarme hace dos años apenas, por segunda ocasión, estoy iniciando un nuevo ciclo, estoy haciendo ejercicios, estoy cuidando mi alimentación, estoy estudiando, estoy preparando. Una vida integral completamente, ¿no es cierto? Tratando de ver todas las aristas, y esto es importante, porque un emprendedor no solo debe enfocarse en la parte, que diríamos, profesional o económica, sino todas las aristas. Te has mencionado, el tema espiritual está muy bien, el tema alimenticio, el tema de las relaciones sociales, el núcleo propio, que es la familia, y pues con el resto, esto es importante, ¿no es cierto? Y también has mencionado algo interesante, no he dejado mi trabajo actual. Entonces, ¿cómo manejas el tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Y con qué frecuencia tomas esta, sacas el primer programa y el otro? ¿Cómo te organizas ya? Ok, soy una persona muy estructurada, y para mí el tiempo es el recurso más valioso. La vida me regala todos los días 86.400 segundos, y yo elijo cómo trabajarlos, cómo aprovecharlos. Desde el momento en el que tengo la oportunidad de abrir el ojo, estoy ya empezando a crear, estoy ya empezando a trabajar. Podría parecer que tengo una adicción, una dependencia, no es así, simple y sencillamente es el gran gusto por poder vivir intensamente y aprovechar todos los segundos que tiene el día, de tal forma que estoy comunicándome con mis hijos, que no viven conmigo, viven con su mamá y mi mujer, entre que estoy con mi esposa, entre que estoy en este nuevo núcleo, en esta nueva familia, atendiendo cosas de trabajo, atendiendo cosas, sesiones en línea que doy de coaching uno a uno, preparando algunas presentaciones. Tengo el plan de ir ahora, además, fíjate nada más, además de, ahora quiero y voy a ir a Medellín, Colombia este año, a mitad de año, a dar unas conferencias, a hacer unas presentaciones. Estoy contactando con clientes, estoy visitando clientes, estoy apoyando a algunas personas que me lo permiten, estoy estudiando, estoy tomando una certificación. La Ciudad de México es una gran orbe, como sabes, y entonces, bueno, las distancias, el tráfico y todo esto, son, o podrían ser una limitante, pero ¿sabes qué? Para mí son aliados, porque me permiten entonces ir pensando, ir creando, ir aterrizando. Aquí muchas veces puedes llegar caminando más rápido que en auto, ¿sabes? De tal manera que entonces me da oportunidad de plasmar, de aprovechar los recursos hoy en día, la tecnología que es nuestra herramienta, para poder ir creando, avanzando, y bueno, muy estructurado en una agenda, dando seguimiento, palomeando cada una de las actividades que voy llevando a cabo, porque eso es un estímulo muy importante para la mente, el sentido de satisfacción, de poder ir logrando, y lo que no alcancé a hacer hoy, mañana es mi prioridad, y así para no ir postergando, porque no se trata de divagar, no se trata de hacer aquí, allá y acuya, sí, una cosa a la vez, si tienes la capacidad de hacer varias, está bien, pero donde está tu enfoque, está tu atención, es donde está el resultado, entonces una a la vez, hasta concluirla, y seguir adelante, y bueno, hoy en día entonces tengo un segundo programa, además, entonces ya te imaginarás cómo es que estoy, ¿Con qué frecuencia son los programas? El programa, el número uno, vamos a llamar, se llama CREAS, es con K de kilo, y es los lunes de 4.30 a 5.30 pm, el segundo que se llama Equilibrate, en una plataforma distinta, similar, se llama Equilibrate, como te decía, y dos jueves, en punto del mediodía, hora de la Ciudad de México, ambos tienen duración de una hora, y bueno, pues tengo como te decía, la oportunidad de tener a grandes maestros, aquí a mi lado, en donde estoy aprendiendo, de temas muy específicos, y donde estoy sumando a mi acervo, porque estoy teniendo herramientas, para atreverme, para hacerlo, para saber que los límites están solamente en la mente, hoy en día, creo en mí, confío en mí, y sé que yo puedo, ¿sabes? Lo digo por toda la sensibilidad. Déjame confirmar, ¿los dos programas son una vez a la semana? Una vez a la semana, es correcto. Perfecto. ¿Y esto cómo se lo graba? ¿Se lo graba, tú vas físicamente, a un estudio de grabación? Sí, es correcto. Y de ahí se transmite en medio digital. Sí, son dos empresas distintas, que tienen formatos similares, en donde hay una cabina profesional, donde hay un set, con una cámara, con un equipo de producción, audio, iluminación, y demás, y se transmiten de manera digital. Hoy en día, esta gran herramienta, como estamos aterrizando, nos permite poder tener este programa grabado, de tal manera que yo podría ahorita compartirte el programa número uno, o el 24, y puedes verlo, adelantarlo, pausarlo, reenviarlo. O escucharlo cuando tú quieras. Claro, esto es lo bueno de los medios digitales. Claro, porque ahí los medios digitales te permiten justamente escuchar on demand, o sea, a la demanda del cliente, o del usuario, de la audiencia, cuando quieran escuchar, y están ahí grabados siempre. Esto es importante. Una de las cosas que quiero rescatar de lo que has dicho, y que me parece valioso, y que efectivamente así es, porque yo también lo he vivido, es que cuando comienzas a dar, ¿no es cierto?, comienzas a recibir de fuentes que tú no te imaginabas. Ya estás creando diferentes infoproductos, como es justamente capacitaciones o sesiones online, con clientes que de pronto ya conocen tu experiencia, quieren saber lo que tú sabes, quieren experimentar de pronto las vivencias que tú has vivido, ese crecimiento, y esta es otra fuente de ingresos, una sesión online, las charlas, las capacitaciones, y te vas a lanzar incluso internacionalmente, felicitaciones por eso. En todo caso, quería un poquito aterrizar el tema, esta plataforma de los programas digitales, ¿tiene algún ingreso económico para ti, o es netamente un cliducto, como yo lo llamo, de imagen para darte a conocer al mundo? Hasta este momento, es solamente esta segunda, esto segundo que acabas de comentar. Un cliducto de imagen. Yo pago, hay que cubrir un valor, un costo, por poder estar al aire. Yo soy el dueño, entre comillas, de ese espacio, yo elijo compartir y demás, sin embargo, para mí es una inversión, entonces estoy invirtiendo en esto, para mi crecimiento, para mi aprendizaje, sirve que además, soy conducto de esta fuente inagotable, de amor incondicional, a todo mundo, porque algo de lo que yo menciono recurrentemente, es con que llegue a una sola persona, con que a una sola persona, de las que me ven en vivo, o cuando queda grabado, le pueda funcionar, con eso valió el esfuerzo. Basta, basta y sobra. Valió el traslado, porque tengo que dejar de trabajar, en mi trabajo, tengo que distraer el tiempo, tengo que invertir en un pago, es varios factores. Y podemos saber, podemos saber si no hay mucha inferencia, el pago de cuánto es, y qué tiempo tienes, me decías que es una hora, ¿no es cierto? Y el pago de cuánto es, como para que la gente del otro lado, pueda también saber, de qué habla el tema. Mira, en un lugar son 2,000 pesos, y en otro lugar son 2,500, por cuatro programas. De tal manera que si dividimos, son 500 pesos, o 725, si no me equivoco, por cada uno de ellos, por una hora de transmisión. Entonces, pero bueno, es una excelencia. Esto más o menos te rinde, sería un mes, ¿no es cierto? Así es, es correcto, es correcto. Perfecto, perfecto. En todo caso, a ver, lo que quería, siempre lo que trato yo de poner como ejemplo a la audiencia, bueno, alguien dirá, sí, pero está sacando dinero en vez de que ingrese, pero justamente es lo que decía antes, esta inversión, es una inversión en un cliducto de imagen, los que han escuchado antes, y voy a dejar en las notas del programa, ¿no es cierto? La estructura de productos, ¿no es cierto? Una es la estructura, el cliducto de estructura, otra es el cliducto de margen, y el otro es de imagen, y este es uno de imagen, ¿por qué? Porque te catapulta, a pesar, adicional de que ya aprendes, que es algo interesante, aprendes, comunicas, llegas a muchas personas, y eso te habilita para que puedas crear nuevos, lo que hablábamos, comiences a crear nuevos infoproductos, o nuevos productos, nuevos servicios, en tu portafolio, y que la gente te vaya viendo como un referente en el sector, tomar, hay que, y ahí te invito, yo como consultora de marketing, te invito a que también veas la posibilidad de que comiences, está bien lanzarlo por ahí, pero también está que lo hagas desde tu marca personal, ¿no es cierto? En la cual tú vas a poder tener, de pronto, tu propio sitio web, y también, ¿por qué no? Como lo estoy haciendo yo, un propio programa, en el cual, no vas a tener que invertir, tanto, o si lo inviertes, lo inviertes ya, con tus propios medios, y tu marca personal es la que comienza a salir. Esto es lo que promocionamos también en el podcast, o promovemos en el podcast, de que la gente se apodere de estos medios digitales a su beneficio, pero que los sean propios. No hay nada que sea tuyo, el propio. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de tu familia, de tus amigos? ¿Cuál ha sido el feedback de la gente de tu círculo cercano y del círculo, pues, que te escuchan? Muy positivo. Fíjate que las personas que están cerca de mí, que me lo permiten, he tenido una retroalimentación, un feedback sumamente amoroso, sumamente enriquecedor, en donde me inspiran, en donde me apoyan, empezando por mi esposa, empezando por mis hijos, que han creído en mí, que han confiado y que me alicientan a poder hacerlo. De una u otra forma, en este caso, por ejemplo, mi esposa, pues, bueno, sabe y me apoya en ese sentido de que tengo que estirar el tiempo, de que tengo que invertir más tiempo para poder crecer y para poder, pues, compartir con todas las personas, ¿no? Mis hijos, por supuesto, de igual manera. Por supuesto. Eso es un mito que la gente a veces piensa, ¿no es cierto? Cuando yo emprendo, pues, ah, manejo mi tiempo. Y sí, sí tengo flexibilidad en el tiempo, pero hay veces los primeros años cuando uno comienza a emprender es donde más trabajo. Incluso uno tiene que trabajar más que en la relación de dependencia. Obviamente, si uno quiere ver y cristalizar a mediano y a largo plazo ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú acabas de decir es interesante. Tengo que trabajar más y no se diga si es que estás todavía trabajando. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Tienes tus ocho horas, me imagino, donde trabajas enfocado en el negocio. Claro que estás en la parte de venta, seguramente sea un poco más visible. Pero, ¿cómo combinas esta parte del trabajo con estos nuevos emprendimientos que estás haciendo? Sí, fíjate que sí, efectivamente la ley en la República Mexicana yo creo que en muchos lados marca ocho horas como una jornada laboral establecida. Sin embargo, ¿sabes? Yo ni siquiera cubro las ocho, sino a veces diez o hasta doce porque no tengo un centro de trabajo específico porque mi trabajo es muy libre, lo cual lleva una gran responsabilidad. Porque podría yo estar en mi casa tres o cuatro días siendo desleal y entonces sintiendo como que estoy visitando a clientes porque mi trabajo es de campo. Quiero comentarte que yo a mi oficina voy una vez por año para que te subirea. Todo lo veo y lo atiendo con mi jefe y con las personas correspondientes en toda la logística vía WhatsApp, vía correo, vía llamadas. Pero igual debes, me imagino que debes, claro, me imagino que debes también cubrir una meta de ventas, algún parámetro, ¿no es cierto? Objetivos, claro. Objetivos, claro. Que eso también debes estar cuidando porque si no vas a tener problemas con tu negocio. O sea, en el trabajo. Seguro, seguro. Tengo que cuidar todo esto, los mínimos, por supuesto, y lo supero por mucho en cuanto a jornada laboral, en cuanto a visita de cliente, en cuanto a la productividad, en cuanto a la información. Entonces, es esto. Mencionabas y retomando cómo manejar, cómo aplicar el tiempo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy restando una hora a mi sueño físico a dormir, pero se lo estoy sumando a mi sueño, a este sueño que tengo de emprendimiento, de consolidación y por supuesto que lo vale. No es que duerma menos, no estoy... ¿Cuántas horas al día duerme, Giorgio? Yo duermo siete horas al día y quizá ocho, pero no más, no más de eso. Y entonces, sí, las otras 16 horas, como te comentaba, Katia, en verdad que estoy exprimiéndole a la vida hasta la última oportunidad en todos los segundos para poder compaginar todo esto, porque mis ingresos por venta, por mi trabajo, no han bajado, mi rendimiento, mi productividad. Por el contrario, ¿sabes? Todo esto me alimenta y todo esto me da más energía y muchas veces acabo cansado, agotado física, mentalmente, pero sumamente empoderado porque veo que voy consiguiendo mis sueños, porque voy avanzando, porque tengo una meta muy clara que esboce, que plasmé, que le di color, olor, aroma, forma, dimensiones, peso, que ya me visualicé. Yo me visualizo y hoy me veo a un corto futuro, a un mediano futuro máximo, como un gran conferencista, como un gran inspirador, como alguien que pueda incluir en las personas positivamente, con mi testimonio, en donde puedo compartir mis herramientas, que al final de cuentas están al alcance de todo el mundo, pero sobre todo que es el amor propio, la convicción, el no perder de poco, el sueño, la meta, el objetivo, ir tras de él sea la meta, pero también sea un camino, la felicidad como camino y meta, ¿no? Así es que pues eso es lo que hago. Excelente, Giorgio, nos quedamos con eso, con esa visión, ese crecimiento, ya te invitaremos próximamente, justamente después de un par de meses para que evidencie la gente, que te conviertas en ese conferencista, de eso se trata, de tener una visión, una meta, un crecimiento, de ponerle gusto, pasión a lo que hacemos, ¿no es cierto? Estar en lo que te gusta, de eso se trata, si no el emprendimiento no funciona, porque es donde tienes que meterle más candela. En todo caso, como te dije, Giorgio, nos va a quedar el tiempo corto, nos quedó corto, ya tenemos que cerrar, pero quisiera que por favor, la gente que quiera conectar contigo, que quiera saber dónde ubicarte, por favor, déjanos a dónde podemos verte, ver tus programas y dónde podemos comunicarnos contigo. Con todo gusto, Katia, mira, yo estoy en Facebook como Giorgio Alvarado Coach y en Instagram como Giorgio Bajo Alvarado. Puedo dar mi número de WhatsApp también, porque tengo interacción de muchas personas. en la República Mexicana más 52, 1, 55, 16, 28, 11, 34. Estoy siempre muy pendiente, estoy compartiendo algunas cosas de manera habitual y pues bueno, muchas gracias por la oportunidad. A ti, Katia, te felicito, te admiro, te reconozco y estoy totalmente dispuesto para poder sumar contigo y con todas las personas que me lo permitan. Muchas, muchas gracias, del error. Seguro que sí, mi querido Giorgio, igual muchísimas gracias por estar aquí por el programa, por contarnos con pasión esto que estás emprendiendo, ¿no es cierto? Y que has estado y que estás estirando, como tú dices, el tiempo para cumplir este compromiso que ya tienes anteriormente y que ahora estás en los proyectos. Y yo te auguro todos los éxitos y estoy segurísima que un par de meses más dirás, ya no quiero trabajar, me voy a dedicar 100% a esto porque voy viendo resultados, estoy más en lo que me apasiona, manejo más mi tiempo, e incluso la rentabilidad va a ser muchísimo mejor que la que tienes hoy por hoy. En todo caso, recordar que tienes también herramientas de marketing digital que te van a ayudar, estoy también a las órdenes y ya saben, del otro lado, mil, mil gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video en YouTube. Bueno, esta fue grabada por eso no pudimos hacer un directo, posiblemente te invite algún rato, Giorgio, a hacer un directo. Así que, en todo caso, nos quedamos con las palabras de Giorgio, a tener esa visión, a quitarse del miedo, a vivir apasionadamente de lo que te gusta, a tener una vida integral, recordar un emprendedor, debe vigilar su capacidad, sus conocimientos, pero también su salud, su salud emocional, su salud espiritual, conectarse en todos los ámbitos, es un, que diríamos, es un tema integral que debemos tomar en cuenta. Así que, con eso nos quedamos. Mil gracias, mi querido Giorgio, por estar aquí y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y eventos. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Muchísimas gracias. Saludos, bendiciones.